Hey mi muchacho, entonces voy a cortar esta, ripiar esta puertita, quitarle como lo que tiene la cuchilla, un octavo porque no cierra la puerta, es de esta casa que ustedes ven ahí, la que estoy haciendo lo único que dejé prácticamente de puertas es este closet que nunca lo desbaraté porque utilicé el closet para guardar mis herramientas cuando empecé a trabajar en esta casa entonces conseguí esta última puerta bonita, fue una puerta que mandaron, se equivocaron la campaña y mandaron dos de 24 cuando eran dos de 32 y nosotros llamamos para hacer el cambio entonces dijeron no, no, quédese con ella, le vamos a mandar las dos, a veces de suerte uno entonces quedaron dos puertas de esas gratis, entonces aquí le estoy quitando un pedacito para ponerla en esa y ahí va a quedar, es lo único de la casa que estoy dejando como antiguo es prácticamente ese closet, el resto todos los hice diferente, miren que bonita se ve una lijadita, una pintadita después de esa puerta y va a quedar hermoso mis muchachones